Hoy, en nuestra sección de Grandes Figuras de la Época de Oro, te traemos la historia de Marta Mijares. ¿Por qué Marta solo tuvo una carrera de 5 años como actriz en la época de oro del cine mexicano? Descúbrelo en esta emisión. Bienvenido, bienvenida a Tops Virales. Comenzamos. Marta Mijares brilló con su belleza y actuación en la época de oro del cine mexicano, particularmente en los años 50, década en la que intervino en decenas de cintas. Marta nació en la Ciudad de México el 19 de enero de 1938. Incursionó en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Recién egresada de esta escuela fue cuando llamó la atención de productores cinematográficos por su bello y expresivo rostro. Sus primeras apariciones fueron meras pruebas para ver su lucimiento en la cámara. Esto fue en las cintas Cuando me vaya y si volvieras a mí en 1953. Ambas protagonizadas por Libertad Lamarck. Su primera gran oportunidad se la dio el director Ismael Rodríguez en la película Maldita Ciudad de 1954 con Fernando Soler, ganándole el papel a Silvia Derbez. Su trabajo en este film le valió la nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz Juvenil, siendo derrotada por Maricruz Olivier por su excelente actuación en Orquídeas para mi esposa, de 1954. Las siguientes películas de Mijares no tuvieron mayor virtud que la de su grata presencia, hasta que llegó su consagración en Con Quién andan nuestras hijas, de 1954. De 1955, con Silvia Derbez y Yolanda Varela. Aquí se roba totalmente la pantalla y se gana la enemistad de Silvia Derbez, quien nunca le perdonó el hecho de ganarle el papel de Maldita Ciudad. Después de esta, le siguieron tres películas. Al lado del cómico Antonio Espino Clavillazo y dos con Germán Valdés Tintán, El vividor, de 1956 y Escuela para suegras, de 1957. Tras la comedia, siguieron películas con las que el público la identificaba, entre las que resaltan El caso de un adolescente, de 1957, con Carlos López Moctezuma y Andrea Palma. A dónde van nuestros hijos, de 1958, junto a Dolores del Río y Tito Junco. Mi esposa me comprende, en 1957, con Arturo Córdoba, Marga López y Lilia Prado. Mis papás se divorcian, del mismo año, al lado de Libertad Lamarck y Arturo de Córdoba. Y la que sería su última y mejor película, Quinceañera, de 1958, con Tere Velázquez, Maricruz Olivier y Alfonso Mejía. Marta Mijares se retiró del medio artístico con tan solo 22 años. Mijares se casó después del rodaje de Quinceañera con el empresario José María Fontanet Martí, con quien tuvo tres hijos, Marta, José María y Gerardo. Después de su matrimonio, decidió retirarse definitivamente de la actuación y desde entonces manejó su vida privada con total discreción. Falleció en 2018 en Monterrey, Nuevo León. Ella fue Marta Mijares. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer de este tema y gracias por ver Tops Virales, tu canal de listas y conteos donde siempre encontrarás información que te parecerá interesante y datos curiosos de cosas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no puedes perderte ninguno de nuestros videos. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro video. Hasta la vista.